Bueno, pues muy bueno a todos chicos, y vamos a comentar un poco sobre el Barcelona, sobre la preocupación que tengo como culé de lo que está pasando en el Barça y de las palabras ayer de Xavi Hernández, porque sinceramente ha dejado caer, bueno, ha dicho que la mentalidad está fallando y que el equipo se ha relajado tras ganar la liga Vamos a ello Vimos que hoy vamos a comentar un poco lo de Xavi Hernández ayer, ¿vale? Quiero hacer más hincapié en estas palabras y por supuesto quiero hablar un poco de lo que me está generando el Barça últimamente Si bien yo soy de los que defiende el proyecto de Xavi Hernández, también creo que hay que decir las cosas cuando no están bien No por eso, no por decir que el Barça ha jugado mal o que el Barça no me está gustando o que el Barça me preocupa No es no apoyar a Xavi Hernández, que hay mucha gente, no, es que tú no apoyas a Xavi, es que ya estás lanzando mierda No, yo creo que poca gente ha apoyado a Xavi y apoya a Xavi más que yo Yo creo que muy poca gente, muy poca gente, ya lo dije ayer Ya lo dije ayer Que cuando la mierda llega al cuello, unos salen corriendo y otros se quedan Yo me quedo Pero habrá que decir las cosas Ahora parece que hemos llegado a un punto en el que no te puedes quejar del juego ni de nada Ni puedes decir que si ha hecho esto mal o ha hecho esto bien O sea, ahora parece que no se puede opinar Y que si opinas eres menos culé o más culé Cada uno opinará lo que le salga de los cojones Por eso yo he abierto la sección que mañana volverá donde vosotros podéis opinar libremente Y podéis decir lo que os dé la gana O sea, es la magia Eso es lo bonito de esto Ni más ni menos Y ayer dice algo que a mí me preocupa Porque es que dice El hecho de haber ganado el año pasado la Liga y la Supercopa Inconscientemente bajas la mentalidad Y eso es lo que no hay que permitir Esto es muy preocupante porque Xavi está diciendo Que el año pasado como se gana la Liga y la Supercopa Que está muy bien Que inconscientemente se baja la mentalidad ¿Qué es esto? O sea, de verdad hay jugadores en la plantilla Que por ganar una Liga Ha bajado la mentalidad Ha bajado su motivación ¿Considera que ya lo ha hecho todo como ha ganado una Liga? Esto es el Barcelona Esto es el Barça Una Liga está muy bien Pero te vas a relajar por esto ¿De verdad? Me parece muy grave y muy preocupante esto Que se habla muy poco de ello Pero ayer ya os lo dije que iba a hacer un vídeo de esto Está diciendo que la mentalidad Ha bajado tras ganar la Liga ¿De verdad? ¿Esta es la motivación que tenemos? ¿Que ganamos una Liga y ya nos relajamos Y pensamos que está todo hecho? Evidentemente no todos Hay jugadores que les ves correr Que les ves con ganas Y hay otros que no tanto Me parece, repito, que esto es trabajo de Xavi Hernández Tiene que motivarles Tiene que enchufarles Dice, tenemos que cambiar la mentalidad Si queremos ganar títulos Es decir, según Xavi Hernández Jugando así y con esta mentalidad No ganaremos ningún título Ayer tanto De Jong como Xavi Hicieron autocrítica Dijeron que se jugó muy mal Que la primera parte fue muy mala Y que tienen que mejorar mucho Evidentemente no creo que nadie pueda decir Que ayer se ha jugado bien La segunda parte no fue mala No, hemos mejorado respecto a los anteriores partidos Sí Solo faltaría Pero no se ha jugado bien Y me da lo mismo Jugar bien media hora que 45 minutos Hay que tener más regularidad Estamos hablando que este Barcelona Está tirando los partidos prácticamente en la primera parte O sea, no es la primera vez Que la primera parte, el Barça la tira Y es donde estamos perdiendo los partidos Alguna vez podemos remontar por el equipazo que tenemos Que es la sensación que deja Que cuando vamos perdiendo Que cuando ya estamos jodidos Nos ponemos a correr Nos ponemos a presionar A jugar bien A disparar A intentarlo ¿Por qué no hacemos esto desde el minuto 1? Desde el minuto 1 Es lo que no entiendo Y aquí sí que falla la mentalidad Hay que salir a morder desde el minuto 1 O sea, parece que estamos siempre contra corriente Que nos marca un gol Y venga, a ver si reaccionamos Y a ver si remontamos ¿Por qué esperar hasta ese momento? ¿Por qué no hacerlo antes? ¿El juego falla? Falla ¿Hay cosas que no me gustan? No me gustan nada Haré un vídeo de esto Pero sigo sin entender La posición de Cancelo No sé si está de lateral Si se mete más por el interior No sé No me está gustando Oriol Romeo ayer jugaba una especie de interior Tampoco lo entiendo nada Verdad que ganas en salida de balón Con Frenkie de Jong Pero no sé También pierdes que Frenkie de Jong Esté en los últimos metros Hay cosas que yo no entiendo Y creo que Xavi Hay cosas que se está equivocando Pero sin ninguna duda Hay planteamientos de Xavi Que a mí no me están gustando Y lo digo ¿Significa que no apoye a Xavi de Hernández? No ¿Significa que no entiendo? Ciertos partidos O ciertas ideas ¿Sabe el más de fútbol que yo? Evidentemente ¿Puedo opinar lo que me salga De los cojones? Sí ¿Me está gustando este Barcelona? No Me preocupa Evidentemente Porque nos estamos dejando Muchos puntos Ayer es verdad que hay Bastante polémica Sí Lo dije ayer Sí ¿Debemos ganar al Rayo Vallecano Sin depender de un penalti? Evidentemente ¿Dijo Xavi de Hernández Que ayer esto no es excusa? Lo dice él No lo digo yo Xavi de Hernández Ayer dice Para mí es penalti Pero no es excusa No lo es No lo es O sea No tenemos puntería Haré también un vídeo Del gran problema Que hay con el gol Porque no estamos Marcando goles Rafinha Últimamente No está fino Joao Félix Lleva 12 partidos Sin marcar Lewandowski No está en su mejor momento No estamos generando No estamos regateando En los últimos metros Repito Aquí hay muchos problemas Muchos problemas Ayer solo 4 regates En todo el encuentro 4 4 regates En los últimos metros Hay que desbordar más Hay que intentarlo más Necesitamos ese 1 para 1 Hay que atreverse Repito Hay muchas cosas Que no me están gustando Ni jugamos bien Ni dominamos Como debemos Ni tocamos la pelota Como debemos Ni con la velocidad Ni hay ritmo Sobre todo En el último tercio Faltan ideas Falta ese último pase Falta ese desborde No hay ideas En los últimos metros Y nos está perjudicando Evidentemente Más Bueno Los despistes Más la falta de mentalidad Admitida por Xavi Hernández Creo que hay que cambiar Muchísimas cosas Y ha sido Muy claro O cambiamos la mentalidad O no ganaremos títulos Pero que diga Que tras ganar Una liga Se cambia la mentalidad Repito Me preocupa Y esto sí que está Abajo del entrador Tiene que volver a enchufarlos Como sea Toca el Oporto Hay que ganar Al Oporto como sea Hay que ganar Viene El Atlético Madrid Que está en un momento Espectacular Y viene el Girona Nos jugamos la Liga ahí Nos jugamos la Champions ahí Hay que reaccionar ya Hay que enchufarse Hay equipo Hay equipo Confío Confío Soy optimista Sabéis que más que nadie Y creo Que sacaremos Esta situación Adelante Tengo mucha confianza Lo digo de verdad Pero ahora mismo Estoy muy preocupado Por la mentalidad Porque algo falla ahí Y el juego No estamos jugando bien No estamos jugando bien Que ayer se hace una segunda parte Un poquito mejor Vale Es cierto Y yo creo que el Barça Juegue mucho mejor Los 90 minutos ¿Hay algún plantamiento De Xavi que no me gusta? Evidentemente Xavi Tiene mucha responsabilidad De todo esto Obviamente Y a Xavi Le cuidamos mucho Le protegemos mucho Porque es Xavi Y esto es así Es Xavi Es uno de los nuestros Es canterano Es una leyenda Se le protege más Que si fuese otro Esto lo sabe cualquiera Y esto es una realidad Pero a Xavi Una cosa es que lo protejamos Y otra que hay que exigirle Como lo que es Entrenador del Barcelona Que tiene una muy buena plantilla Y que con esta plantilla Tenemos que jugar Mucho mejor ¿Tenemos que jugar Como el Barça De Pep Guardiola? Evidentemente no Es imposible ¿Debemos jugar mucho mejor Que la mayoría De los rivales? Sí Por lo cual Espero que cambien Esta mentalidad Espero que Xavi Hernández Sea capaz de volver A enchufar a los jugadores Y que no piensen Que por ganar una liga Ya está todo hecho No 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 creo que ayer Tampoco haya sido Un partido desastroso Quitando la primera parte Que fue ridícula La segunda parte Como digo Sí Pero es que Hay que ser más regular En fin Máxima confianza Por supuesto Máximo apoyo Pero Me preocupa Y hay que cambiar ya Porque vienen partidos Decisivos En fin Quiero que me dejéis todo En los comentarios Como lo veis Ya sabéis Apoyad este vídeo Como siempre Con vuestro enorme like Suscribiros Si no lo estáis A este canal Estamos cerca de los 600.000 Que locura Os quiero Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo